Estamos acá en Tucumán capital, en el barrio 360 viviendas. Bueno, mi nombre es Marcela, tengo 42 años. Me estoy dedicando al MDF, armado de cajas, baúles, puertarretratos, artesana sonido. Y es lo que me gusta y lo que amo ser. Yo creo que hay muchas mujeres que tienen su problema de violencia de género, porque mi problema arrancó desde ahí. Ellas hacen, aportó algo a cada mujer que no era nada. Tanto con el acompañamiento de psicólogos, asistentes sociales, tuvimos capacitaciones de plumería, formamos una cooperativa. Y hoy en día puedo decir, yo soy artesana, soy estudiante, soy carpintera. Y me dieron la posibilidad de ser yo misma y de valorarme. Había una mujer durmiendo y que llegó en una etapa crucial y, bueno, se despertó. No. No. No.